Pavel Centeno, ministro de Finanzas Públicas, dio a conocer que será el próximo jueves cuando lleve al Congreso de la República el proyecto de ingresos y egresos del Estado para el año 2013. Yo les aclaro de que no hemos modificado, no, fue cuestiones operativas. Nosotros tenemos que imprimir al menos 200 ejemplares y teníamos que haberlo entregado. Después, por puros problemas de agenda, entre el presidente del Congreso y mil personas no pudimos hacerlo. Pero el día de hoy ya establecimos la fecha del día 4, ya tienen ampliaciones, ya tienen ampliaciones. Ustedes ven el presupuesto, ven la ampliación que tienen con respecto a este año. La que más ampliación tiene es la del Ministerio de Salud Pública. Este año solo el Ministerio de Comunicaciones, básicamente, 400 millones exactos fueron los que se le transfirieron a ellos. En eso sí desconozco cuál va a ser el procedimiento. Las únicas que están incluidas son todas aquellas organizaciones que trabajan directamente con el Ministerio de Salud Pública. Estas organizaciones las determina el Ministerio de Salud Pública, no nosotros. Estas organizaciones las únicas que trabajan directamente con el Ministerio de Salud Pública. Estas organizaciones las únicas que trabajan directamente con el Ministerio de Salud Pública.